Tengo a 15 personas que van a construir cualquier cosa y la mejor construcción se lleva 1200 pavos Tienen 30 minutos a partir de ya Han pasado 10 minutos y yo quiero ver qué es lo que están haciendo, ah Qué es lo que están haciendo, esto qué es Esto qué, esto es una casa Oye, pero está bien, ah, una casa millonaria, está bien, puede ser, ah Aquí tenemos, pero este cangrejo tiene dos brazos, no, qué miedo, ah Y una llama, está bien, está bien, aquí algo así como los dinosaurios Aquí tenemos algo, aquí tenemos Sun Wars, será, bueno, puede ser, ah Y aquí tenemos como algo también, no sé qué, tampoco entiendo nada, esto tampoco entiendo Bro, han pasado 10 minutos y tú no has hecho nada Tienes que apurate, bro, estás mal Bueno, pues, bueno, pues te veo mal A ver, aquí qué dice, Clash Royale, no, Royale Clash, no sé, bro Y no sé qué es eso, pero está bien, va bien, ah Esto tiene unos ojos ahí, parece un Kirby Me da miedo, este va mal, bro Esto se ve más interesante, pero tampoco mucho Uh, uh, esto se ve medio bien, ah, se ve medio chévere Está bien, está bien Ok, sigue corriendo el tiempo, bueno, pues A ver, faltan menos de 10 minutos Los veo, los veo flojos Esto yo no sé qué es lo que está pasando aquí Pero esto se ve, esto se ve mejor, ah, esto se ve mejor Este parece, esto parece de fútbol, bro, está bien épico Está bien, está bien, está bien, este está como que dejaron de construir Aquí no sé qué es lo que está pasando Uy, está prendido en fuego el cangrejo, bro Qué locura, de Antor, tú veniste aquí a perder el tiempo No ha hecho nada, bro, haz algo Aquí tenemos el Clash Royale, está bien Lo quiero ver por encima porque le quiero dar como un tiempito más Les quiero dar un tiempito más No quiero ver mucho, no quiero ver mucho Estamos así viendo por encima Miren, tan flojo, bro, tan bien flojo Le voy a añadir unos 10 minutos más, ok Queda menos de 5 minutos Y de Antor no ha hecho nada en media Ahora está perdiendo el tiempo, mi bro Qué tiempo perdido Yo lo voy a ayudar, yo lo voy a ayudar No se preocupen, yo lo ayudo Yo lo ayudo, miren esta construcción rápida Póngale turbo a la construcción ¡De Antor, qué está haciendo! No, no, no Ey, 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 ey Ey, 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 ey Repeten, respeten, respeten Que estoy ayudando a Antor ahí Para ver si gana una partidita ahí Ahí está Terminé mi construcción Es Dream, bro A otro nivel de Antor Esa es tu construcción Te la regalo, pues Ok Se ha acabado el tiempo Y vamos a empezar a calificar Ese es Dream Y le pongo 10 de 10 ¡Ganó! Mentira, no Antor, como no hiciste nada en... En todo este tiempo 0 de 10 Vamos a empezar por acá Tenemos acá el cangrejo Y la llama en fuego Que está cayendo ahí En un meteorito épico Código Giovanni Eso es lo que me gusta Extinción del primer capítulo Está bien el título Código Giovanni por doquier Eso me gusta Le pongo 7 de 10 Porque es Código Giovanni En la tienda Bueno, pues Bueno, pues Bueno, pues A ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Ahí! Espérate, espérate, espérate Este es Planta versus zombie La agarré de una vez Mira los girasoles aquí Oye, me ha gustado la creatividad Me ha gustado la creatividad De planta versus zombie Está bien, ¿ah? Oye, le pongo por la creatividad Le pongo 8 de 10 Muy buena creatividad Me ha gustado A ver, aquí ¿Esto qué es? El amugos Y una casita 0 de 10 Perdió el tiempo Mentira 2 de 10 2 de 10, pues 2 de 10 Quedó mejor que de Antor A ver, aquí ¿Esto qué es? Estos son unos dinosaurios Y una lava Y aquí dice Jurassic Park La era de los dinosaurios Existe un juego de Jurassic Park Ok 3 de 10 Increíble calificación Vamos a ver por acá A ver ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto? Eso es un ¡Ah! Este es Clash Royale Me costó entenderlo Lo entendí por la corona Pero este es Clash Royale Estas son Las dos torres Esta es la torre principal Y estas dos también Y este bicho No sé qué es Parece un Un bicho de lava Y este Tampoco sé qué es, bro ¡Ah! Este es el Hawk Rider ¡Hawk Rider! Está bien, bro Está bien Un poco ofensivo Pero está bien Le pongo un 6 de 10 Por la creatividad ¡Bro! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto parece un futbolista Aguanta Aguanta Este puede ser Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Me corrigieron Dice que es Ancara Yo no sabía, bro Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Yo le decía Ancara No sé por qué Oye, pero está bien Está medio dislocado Pero está bien Dice FIFA Casi escupo algo Está bien FIFA Oye, tiene Le pongo 8 de 10 Porque está bien Me ha gustado ¿Esto qué es? Este Rocker League En cada capítulo de construcción Hacen Rocker League, bro Bro, pero este no es una pelota No se puede mover Nada, bro No es funcional 3 de 10 3 de 10 Porque no es funcional A ver, seguimos viendo por aquí Uy, tengo algo aquí ¿Qué ha pasado? Oye, ¿y qué le pasó a la cara de Mario? Mario incompleto Ey, le falta la cara a Mario No puede ser, bro Bueno, como este es Mario incompleto Te voy a dar una calificación incompleta 5 de 10 Le faltan 5 para completarse A ver, seguimos viendo Uy, el pescado bravo Pero este está como medio Medio drogadicto A mí me ha gustado Dice signo de interrogación Él también se pregunta Por qué existe Bueno, ese es Le pongo Porque el pescado bravo Pescado bravo Drogado Está bien Le pongo 7 de 10 Increíble 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 Uy, este está bueno Ah, espérate, espérate Estas son las arqueras Oye, le quedó bien la arquera Estas son las torres Mini P.E.K.K.A Parece un dragón Oye, está bien este Está bien hecho, bro Está bien hecho este Este Y dice Royal Clash Está al revés Pero es que es chafa Es la versión chafa, bro Bueno, yo digo que Yo le digo que le pongo Un 7 de 10 7 de 10 A ver, este Este es Mario Pero Mario está Drogadísimo Está en otra dimensión Mario en la droga Y este es el hongo Alucinógeno Es que se comió un hongo, bro Excelente, bro Le pongo un 6 de 10 6 de 10 Increíble El Amogos Le pongo Amogos de 10 Porque en verdad No hizo nada Este es como un Algo Este es el funeral Del bichete 2 de 10 Mentira Le vamos a poner un poquito más 4 de 10 Y a ver, ¿quién me falta? Yo creo que nada más me falta este, bro ¡Eh! ¡Mirale los ojos! No, bro Espérate, no Este es Mario Y este Mario sí está bien Y mira la estrella Este Mario está chévere Espérate, mira Hizo también el coso este Oye, está chévere, bro Está chévere Pero yo creo que este es el que siempre gana Yo no sé Mirale la habilidad, bro Es que mira el Mario, bro Y mira, es Mario oscuro Mario oscuro Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Le pongo 8 de 10 Y compite contra alguien ¿Quién era el que tenía 8 de 10? No me acuerdo Creo que era el planta versus zombie, ¿verdad? Entonces tenemos 3 8 de 10, creo, ¿ah? No me acuerdo Tenemos planta versus zombie El encaramese, encaramese, encaramese Y tenemos al Mario, bro Ahora, todos los que están aquí Elijan a su favorito, ¿ah? Ese ganará 1200 pavos Vamos a contar aquí cuántos son planta versus zombie 1, 2, 3 Y sí 4 4 puntos aquí Vamos a ver en caramese Pauxer, ¿qué te pasa? Nadie apoyó tu coso, ¿qué? Bueno, hay 3 Y... Aquí hay un millón de personas, bro ¿Qué está pasando aquí, bro? El ganador Es el Mario, bro, bro Pero no hay que ir en Mario, bro, bro El ganador Es... Tauturex, bro Es que está muy loco Está muy loco el Tauturex Haciendo locura en el creativo, ¿ah? Es el ganador Si les gustó el video, miren otro acá Y suscríbanse con la campanita ¡Chao!